...unido al tema de la memoria histórica, un tema que, bueno, por la parte que me toca profesionalmente hablando, pues hemos aguardado desde el año 2006 en el único programa que hay en la radio española dedicado a la memoria histórica que hacemos desde Andalucía, en la radio pública andaluza, para todo el mundo, 260 programas, han permitido que analicemos desde todo punto de vista lo que es este tema y, por supuesto, no es casual que haya un programa como este en Andalucía porque Andalucía es nuestra comunidad, los andaluces, la estructura sociológica de Andalucía pues permite que pensemos en clave progresista y que seamos sensibles a esto. Esto no pasa en ningún otro sitio de España, en España nos tiene mucha envidia porque tengamos aquí una plataforma mediática para analizar este asunto y para divulgar el tema de la memoria histórica. Y es que Andalucía también, no me puedo olvidar, fue un referente de comunidad, entonces región masacrada por el franquismo, más de 600 cosas comunes, más de 50.000 fusilados que están en las cunetas y demás, pues hablan, bueno, hubo una represión tremenda. Hablamos de 50.000, en España no hay tampoco un censo de cuántos fueron las víctimas del franquismo cuando Atasar Garzón abrió el auto de 2008, creo que se estableció un referente de 130.000, 139.000 y datos que son difíciles porque no, no se ha, porque el Estado mañana no ha asumido su responsabilidad de investigar. Hablábamos de, ayer recordábamos el tema de Gaza, ¿no?, por situar el tema en un contexto de lo que es ahora mismo el tema más candente en cuanto a convulcar los derechos humanos. Antes de ayer, ayer ya no sé cómo estuvo el tema porque no seguí la información, pero antes de ayer fue el día más importante, más práctico, más angriento en Gaza, 90 muertos. Pues bien, en julio y en agosto, en el verano terrorífico del 36, en Sevilla se fusilaba a 100 diarios, en Granada a unos 50, 60, a Córdoba lo mismo. Cuando los nacionales tomaron Málaga, bueno, ahí sabemos que está la fosa común más importante de Europa después de la deshebrenica, ¿no?, con 5.000, casi 5.000 muertos por la represión. De modo que, y por supuesto, después de la victoria, como ya se dijo también de la victoria franquista, hubo 50.000 muertos más, es decir, no paró la represión, no hubo paz para los vencidos. Bueno, no quiero prejuzgar ni condicionar a los ponentes, pero como digo, la respuesta a la pregunta está clara. Es decir, que si es bueno que haya un mecanismo de justicia transicional para reforzar la democracia, evidentemente sí, sí, supongo que estarán de acuerdo conmigo. Me vais a permitir unos apuntes para contextualizar lo que es el tema de la memoria histórica. En España, tenemos un grave problema, y como sabéis, la justicia apotente e insensible hacia los crímenes de esta humanidad que cortó el século en su momento único intento importante que ha habido de investigar estos crímenes, capitaneado por Montasar Cartón en el auto de octubre de 2008, el argumento que la ley de amnistía del 77 no permite investigar estas cosas. Si se posiciona un poco esa insensibilidad, trato de recapitular un poco lo que se ha dicho aquí. Ayer se habló del tema de la reforma de la Constitución Universal en España, y bueno, pues se ha calificado a esa reforma como arefesio, ¿no? Lo cualificó así un magistrado de la Audiencia Nacional, impresentable. España, por tanto, ha pasado de ser un referente en todo el mundo, de persecución contra los tiranos, de lucha contra la impunidad, a ser justamente todo lo contrario, un referente de impunidad para los tiranos. Y empezamos con nuestro propio tirano, el más cercano, Franco. Y, por supuesto, esto nos coloca en una situación de involución en un nivel ya de sociedad predemocrática, como también se dijo ayer. Quiero referir brevemente, ya hoy terminando, lo que me comentó a mí Pablo de Grey, colombiano, activista de los derechos humanos, relator de Naciones Unidas para la Verdad, la Justicia y la Reparación y la Garantía de No Repetición, cuando terminaba su estancia casi dos semanas en España, pues me pregunté, antes de tomar el avión, en una entrevista que hice para el programa, pregunté su conclusión, ¿qué veía? Y me llamó mucho la atención que dijo que en España había visto mucho dolor, que es algo así como decir que hay muchas heridas abiertas, ¿no? Y que había una enorme distancia entre lo oficial y lo que son las víctimas. Y, bueno, esto, bueno, hablando de lo que es el gobierno de la nación y lo que son las víctimas, Andalucía, por cierto, se salva de esa sensibilidad, porque también a nivel institucional hay, aguanta, digamos, resiste, Andalucía resiste también a nivel institucional. Esto quiere decir que hay mucha gente detrás del PD, es un análisis y un diagnóstico, hay que repartirse la vida, si las cosas son así, hay mucha gente detrás del PD y de parte de la izquierda también, que piensa que esto de la memoria histórica es una cosa innecesaria, que mejor no menea, ¿no? Bueno, Paul Preston me decía cuando entrevisté con motivo del prolocausto, de su presentación del microlocausto español, que España, los españoles habían sido víctimas de un lavado de cerebro colectivo durante el franquismo a través del control de la manera de comunicación, el control de la educación, es muy importante, y de modo que eso ha generado una distorsión en cuanto al análisis por parte de la gente y no comprender lo que es un tema fundamental de derechos humanos. Termino recordando que esta historia de la memoria histórica no es un tema de capricho, esto es una reacción generacional de los nietos, de la generación de los nietos, que se sintieron ya cansados, hastiados, de tantas mentiras, de tantas mitologías por parte del franquismo, y que ya, pues, sin el miedo que tenían sus padres de una impulsión política y social, como la que pasó, por ejemplo, en el 71, con el Corpo de Estado de Tejero, pues decidieron ir a por todas y exigir la verdad. Así que, bueno, no hay rencor, yo he comprobado que no hay rencor, ni revancha, ni resentimiento en las entrevistas que habré hecho un asunto que impuesto aproximadamente en gente mayor, sino lo que es afán de saber la verdad, de contar su verdad desde su memoria herida y reprimida. En este tiempo se han hecho muchísimas cosas, se han hecho exhumaciones desde el año 2003, desde que empezó esta revolución, esta revolución de los nietos, se han hecho muchas cosas, muchos homenajes, muchas investigaciones, se han desarrollado políticas de memoria, de manera importante en toda España, con una vanguardia aquí en Andalucía, y bueno, y para mí también se ha conseguido una cosa, que las víctimas sean visibilizadas, ¿no? Es decir, que ha habido una conciencia cívica que ha permitido que se visibilice la víctima, y eso permite, lo que hablábamos antes, es cómo ha habido un cambio entre la opinión de la mayoría de la gente en España, que ahora mismo, pues, está probablemente a favor de que se cambie la ley de amnistía, y eso ha permitido que el Partido Socialista también, pues, haga también un ejercicio de autocrítica, y que esté dispuesto a votar la derogación de la ley de amnistía. De tal manera, yo creo que la mayoría de amnistía le quedan cuatro telediarios, como quien dice, y que, bueno, acabará siendo derogada como ha sido derogada tantísimas leyes de punto final en todo el mundo. Y muy importante también recordar que la generación que impulsa este movimiento de la recuperación de la memoria histórica goza de buena salud, y, en contra de lo que dice, desde determinadas instancias de atrope, como el diputado almeriense Rafael Hernando, dice que los nietos y los familiares actúan simplemente cuando hay una cierta subvención de por medio. Bien, Rajoy cumplió la única promesa electoral, que dijo que iba a dejar a la ley de amnistía con cero euros, bien, pues pese a que no hay un euro para eso, sin embargo, este movimiento social sigue vivo y pujante, de tal manera que esa es una gran esperanza. Tenemos otras dos, cuidado, que ya termino. Las dos esperanzas pueden ser las que hemos hablado ahora, consecuencia de la implicación de la ONU a través del grupo de expertos que estuvo aquí el año pasado, de las apariciones forzas, del Comité de Desapariciones Forzadas, y también del relator de la ONU para la verdad, justicia, reparación. Y, bueno, es como si esperáramos un rescate democrático internacional en el tema de la memoria. Pero, bueno, como decía Balthasar, que también participo de ese pesimismo, este gobierno no oye, no sabe, no sabe, no reacciona. Es absolutamente insensible. Así que la última esperanza que nos queda es que haya un cambio de correlación de fuerzas políticas. Dentro de poco hemos visto como en las elecciones europeas que ha habido un movimiento importante, si no hablar de terremotos subterráneos que ya van emergiendo y que puede que este se convierta. Dentro de poco, como decía Balthasar Garzón, el otro Balthasar Garzón ayer, pues que dentro de un año esto esté un poquito... es diferente, ¿no? Canalizado también. Así que, bueno, dicho esto, por esto que se me apunte, voy a pasar ya a presentar a los ponentes en la mesa. En primer lugar, decía antes que hacía un periodista en la mesa, pues ya somos dos, está también Mirta Núñez, profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, pero sobre todo está aquí porque es directora de la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense de Madrid, una cátedra de la que el primer director fue Julio Balostegui, historiador, paisano mío de Granada, que lamentablemente falleció, y, bueno, pues ella está dirigiendo esta cátedra, que de alguna manera también puede contrarrestar el lastre que tiene la Universidad Española de no haberse implicado suficientemente con el tema de las investigaciones en memoria histórica. Ella, profesionalmente, ya hizo su tesis doctoral sobre un tema relativo a este tema, como por ejemplo, con el título de La Prensa de Guerra en la Zona Republicana durante la Guerra Civil Española, 36-39, publicado en el 92, y también en el 2004 publicó un libro titulado Los años del terror, La Procesa de Dominio y Reflexión de General Franco, de modo que Mirta Muñez Díaz Valar en su turno, y cuéntanos cómo va esa cátedra y la obra de Raúl. Buenos días, gracias, no sabía que iba a estar yo, y, bueno, pues encantada realmente, yo creo que es la misma... perdona, ¿cuánto...?